La princesa Diana fue la más célebre, más adorado y más perseguida de su tiempo. Cuando murió trágicamente en un túnel de París con solo 36 años, el impactante final provocó una oleada de dolor sin precedentes en todo el mundo, pero también desencadenó una tormenta de discusiones y controversias que aún perdura. ¿Fue simplemente un horrible accidente o algo mucho más siniestro? En el vídeo de hoy, exploramos los hechos que rodearon la muerte de la princesa Diana como nunca antes te los habían contado, así que no perdamos tiempo y entremos en materia. El día que murió la princesa Diana, un 31 de agosto de 1997, está grabada a fuego en la memoria colectiva de la gente de todo el mundo. Fue un día que sacudió los cimientos de la monarquía británica y dejó a toda una nación sumida en un profundo dolor. En las primeras horas de esa fatídica mañana en París, el mundo se conmovió con la noticia de que la querida princesa de Gales había sufrido un terrible accidente de tráfico en el túnel del Puente del Alma. Los relatos de los testigos pintan una escena inquietante. Incluso entre los escombros, los paparazzi continuaron su implacable persecución. Bomberos, sin embargo, entró en acción. Sargento Xavier Gourmelon relató la débil súplica de la princesa Diana. Dios mío, ¿qué ha pasado? Así es como la encontraron, consciente pero profundamente herida, atrapada dentro del coche destrozado. Luchando en una desesperada carrera contra el tiempo, la extrajeron de los restos y realizaron RCP. Así que cerca de las 2 a.m., un resquicio de esperanza surgió mientras la llevaban a Diana, junto con el único superviviente, su guardaespaldas Trevor Reese Jones, al hospital. El acompañante de Diana, Dodi Fad, y su chofer, Henry Paul, murieron en el acto. Diana se aferró a la vida, pero resultó gravemente herida. Fue trasladada de urgencia al hospital Pitié-Salpetrier, donde un equipo de profesionales médicos luchó valientemente por salvarla. Durante varias horas agonizantes, el mundo contuvo la respiración, esperando contra toda esperanza que la princesa del pueblo saliera adelante. Pero a las 4 de la mañana, hora local, llegó el desgarrador anuncio. Diana había sucumbido a sus heridas. Solo tenía 36 años. La noticia causó conmoción en todo el mundo. Personas de todas las clases sociales se echaron a la calle, dejando montañas de ofrendas florales, notas y peluches a las puertas de los palacios de Kensington y Buckingham. Hubo un derroche de emoción como nunca se había visto antes en un miembro de la familia real. Conectar con el público a un nivel profundamente humano, mientras millones de personas lloraban su prematuro fallecimiento. En los días y semanas siguientes, una nación en duelo luchaba por asimilar la pérdida de su amada princesa. Se calcula que 2.500 millones de personas presenciaron su funeral en todo el mundo. Pero como sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry caminó valientemente detrás de su ataúd, las teorías empezaron a persistir. Una de ellas fue que el accidente no fue exactamente un accidente, y todo sería mucho más sencillo si esta teoría no fuera puesta a la luz pública por una fuente muy cercana a la princesa. Tan cerca que su propio hijo iba en el mismo Mercedes que ella aquella fatídica noche. ¿Quién es este hombre? ¿Y qué otras teorías se sugirieron? Para responder a estas preguntas, primero debemos hablar de la vida de la princesa Diana y de su impacto en el pueblo de Inglaterra. Hay cosas que nadie te ha contado nunca. Pero son cruciales para descubrir la verdad tras su trágica muerte. Vida temprana Diana, que se convertiría en la rosa de Inglaterra, nació en el seno de una familia aristocrática británica con ascendencia real, el Honest de Julio, 1961. Su nacimiento tuvo lugar en Park House, una casa propiedad de sus padres en la finca real de Sandringham, Norfolk. Desde muy joven, llevó una vida privilegiada como hija del visconde y la viscondesa Althorpe. A pesar de su educación acomodada, la infancia de Diana estuvo teñida de dificultades y agitación familiar. Cuando solo tenía seis años, el matrimonio de sus padres se volvió cada vez más tenso, con su madre incluso marchándose durante varios meses en 1967 como consecuencia de los supuestos amoríos de su padre. Esto creó una atmósfera de tensión e inestabilidad en la casa de los Althorpe. En 1969, cuando Diana solo tenía ocho años, sus padres se divorciaron en una sonada separación. La ruptura de su familia a una edad tan temprana dejó una huella indeleble en la sensible joven. La marcha de su madre y los interminables rumores en torno a los asuntos de su padre plantó las semillas de las propias inseguridades y vulnerabilidades emocionales de Diana más adelante en su vida. A raíz del divorcio, el padre de Diana se hizo cargo de ella y de sus tres hermanos, Sarah, Jane y Charles. Permanecieron viviendo en Park House, en la finca de la reina, donde Diana tuvo una infancia muy privilegiada, pero inusualmente aislada, con mínimas interacciones fuera de su círculo aristocrático. A pesar de la agitación en casa, Diana encontró consuelo en las artes, especialmente la música, danza y moda, desde una edad temprana. Estudió ballet y claqué en internados privados. Su amor por los niños era evidente ya entonces. Adoraba hacer de canguro de los hijos de los trabajadores de la finca Althorp y de las niñeras. Aunque es un estudiante por encima de la media académicamente, Diana luchaba contra la dislexia y la falta de confianza en sí misma, lo que a veces le hacía rendir poco. Cursó sus estudios primarios en Riddlesworth Hall, Norfolk, y más tarde asistió a la West Heath Girls School. A los 16 años, siguió una época turbulenta mientras asistía al Institut Alpine Wiedermanet de Suiza con la esperanza de superar sus obstáculos académicos. Pero fue despedida tras un solo trimestre debido a su absentismo escolar crónico. Incluso con todos los retos de sus años de formación, la naturaleza sensible e introspectiva por la que Diana era conocida, empezó a florecer pronto. Incluso de adolescente, mostraba una empatía innata y el deseo de ayudar a los demás, voluntariado como ayudante de profesor en una guardería londinense y trabajo con ancianos. Estos esfuerzos humanitarios fueron el modesto comienzo de lo que se convertiría en la labor caritativa y de defensa de Diana durante toda su vida. Con una infancia marcada por inmensos privilegios, pero también por la confusión emocional, los primeros años de Diana plantó las semillas de sus complejas luchas internas posteriores. Sin embargo, fue esta combinación de riqueza y privación emocional la que forjó su espíritu resistente y su impulso para conectar con personas de toda condición. El escenario estaba preparado para una vida extraordinaria en el ojo público, pero como hay cosas que nunca supimos sobre su muerte, también había algunos capítulos ocultos en su vida. Conocer a Charles y la boda En 1977, Charles y la boda se celebraron en el A los 16 años, Diana Spencer se cruzó por primera vez con el El Príncipe Carlos de 28 años durante una excursión al campo. Aunque con más de una década de diferencia de edad, su encuentro plantó las semillas de lo que florecería en un intenso romance y en una de las bodas reales más célebres que el mundo haya visto jamás, Diana no era más que una tímida aristócrata adolescente cuando llamó la atención del futuro rey de Inglaterra. Pero Charles quedó prendado de su timidez, naturaleza amable y, por supuesto, su belleza icónica. A medida que su noviazgo avanzaba durante los años siguientes, el público se encaprichó con la historia de cuento de hadas del príncipe que encuentra a su princesa. A pesar de la considerable diferencia de edad y de los matices de sus distintas etapas vitales, Diana parecía haber encontrado a su media naranja. El romance de cuento entre el humilde joven profesor de guardería y la niña y el prestigioso príncipe cautivó al mundo. El 29 de julio 1981, la épica historia de amor de la pareja alcanzó su punto álgido con una auténtica boda real por todo lo alto, seguida por una audiencia televisiva mundial de más de 7 millones de personas. Cada momento parecía perfectamente coreografiado. Del icónico vestido de novia de Diana con su a los saludos sonrientes de la pareja desde el balcón del Palacio de Buckingham. Recién casados. La pompa. Las circunstancias y las celebraciones parecieron prolongarse durante días, mientras todo el Reino Unido y millones de personas de toda la Commonwealth se deleitaban con los fastos. Después de las nupcias de cuento de hadas, el primer hijo de la pareja, el príncipe Guillermo, llegó en 1982 y el príncipe Harry le siguió en 1984. Al público que le adora, la historia parecía ser el perfecto cuento de hadas moderno. Una cenicienta de la vida real se había casado con su príncipe azul y ahora tienen dos hermosos hijos. Diana, la hija de un conde, había desafiado todos los pronósticos y se había asegurado un futuro como parte de la familia real más famosa del planeta. Sin embargo, entre bastidores, tanto la vida como la muerte de la princesa Diana fueron muy diferentes de lo que te han contado. Los problemas entre la hogareña profesora de guardería convertida en celebridad se gestaron casi desde el principio. La boda de cuento de hadas del siglo desmentía la verdad del fracturado matrimonio real a puerta cerrada. Mientras el mundo celebraba a la nueva princesa de Gales, rumores de afecto e intimidades persistentes de Charles con su antiguo amor, Camilla Parker Bowles, empezaron a salir a la superficie, llenando a Diana de inseguridad y temor. Solitario y a la deriva dentro de los restrictivos confines y anticuados protocolos de la familia real, los tímidos. Diana, de 20 años, no estaba preparada para el intenso escrutinio público. Cada vez se daba más atracones y purga como mecanismo de afrontamiento, desarrollando rápidamente un caso grave y peligroso de bulimia. Detrás de su radiante sonrisa para los flashes de la cámara, una verdad inconfesable la mantenía cautiva. Diana libraba una guerra interna contra la depresión. Ansiedad, y autodesprecio, sentimientos que pueden llevar fácilmente a una persona a pensamientos oscuros. No le dijo a nadie que se estaba muriendo emocionalmente dentro de su jaula real dorada. Su cuento de hadas se había convertido en un aluvión interminable de cotilleos sensacionalistas, humillaciones públicas y el abandono emocional de Charles. Incluso cuando dio a luz a los herederos William y Harry, Diana se sintió completamente sola cuando los intereses de su marido se desviaron hacia otra parte. Sin embargo, a través de esta oscuridad, el espíritu indestructible de Diana brilló con luz propia, afirmó desafiante su independencia, criar a sus hijos con un enfoque práctico y moderno, en lugar de depender únicamente de personal remunerado, también se volcó en una vertiginosa variedad de causas humanitarias. y poner de relieve a escala internacional problemas como el VIH, pobreza y minas terrestres. La capacidad de Diana para conectar personalmente con los más enfermos, personas más marginadas del planeta le granjearon unos niveles de adoración y respeto públicos sin parangón. Las imágenes de la princesa estrechando sin miedo la mano a enfermos de sida y trabajando en albergues para personas sin hogar lo demuestran. Mostró al mundo su auténtico corazón por los que sufren. El público veía a Diana como una persona afín, auma impáxica, atrapado en las anticuadas expectativas de la empresa. Mientras la relación de Carlos con la siempre presente Camila continuaba, Diana concedió entrevistas bomba en los 90, admitiendo que el matrimonio de la pareja no tenía amor y discutiendo detalles íntimos de sus aventuras. Aunque las revelaciones fueron impactantes, su cruda honestidad no hizo sino ganarse el cariño de las masas, que la veían derrotada pero digna ante la angustia. Diana reivindicaba desafiantemente su narrativa y se negaba a que la empresa siguiera manipulando su imagen y su historia. Su creciente popularidad y su labor humanitaria la convirtieron en una voz internacional más poderosa de lo que nadie hubiera podido imaginar. Inesperadamente, se había convertido en una presencia formidable, completamente transformada de la tímida adolescente que se había casado con el príncipe. Mientras que la familia real la veía como una granuja que amenazaba a la monarquía, Diana se posicionó como la princesa del pueblo, accessible, moderno y sin miedo a hablar de temas como la salud mental. Su resurgimiento como ave fénix de una realeza subyugada reveló a una Diana que el mundo no había visto nunca, la separación pública y la guerra de los galeses. En 1992, la fachada del cuento de hadas se desmoronó finalmente con el estremecedor anuncio de que el príncipe Carlos y la princesa Diana se separaban. La revelación conmocionó a la centenaria monarquía británica y atrajo la atención mundial. Fue un acontecimiento sin precedentes, una fractura muy pública de la familia real ante los ojos del mundo. Lo que siguió fue un verdadero circo mediático y un frenesí de alimentación. Diferente a todo lo visto hasta ahora, en medio de todo el alboroto, el público descubrió por fin lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. La antaño reservada familia real vio cómo sus secretos más íntimos y salaces salpicaban a diario las portadas en el marco de la guerra de los galeses. Todos los rumores, acusación y acusación en torno a la distanciada pareja fue hambrientamente consumida por un público insaciable. Fue un combate abierto, entre Carlos y Diana, con ambos bandos filtrando información perjudicial a la prensa sobre los asuntos, dificultades matrimoniales y defectos personales. Los jugadores poderosos de ambas familias perseguían la victoria a toda costa. Ante esta vorágine mediática, la opinión pública se inclinó decisiva y abrumadoramente a favor de Diana. La gente no se cansaba de ver a esta princesa que antes era primorosa y que descorría el telón de lo arcaico, establecimiento real sin emociones. La cruda vulnerabilidad de Diana, la autenticidad y la honestidad de los rayos Icky sobre sus luchas psicológicas la hicieron aún más entrañable y cercana. El clavo en el ataúd de su matrimonio llegó en 1995 con la entrevista bomba de Diana en el programa Panorama de la BBC en términos devastadoramente directos. Depresión y el romance de su hijo con Camilla Parker Bowles. 23 millones de británicos vieron a Diana pronunciar la infame frase de que había tres personas en su matrimonio, borrando cualquier justificación restante para las transgresiones de Charles. Esta entrevista consolidó el estatus de Diana como princesa indiscutible del pueblo y la convirtió en la defensora de la salud mental más famosa del mundo. Su valentía al decir estas verdades privadas al poder representó un cambio de poder y desmitificación del dominio de la familia real sobre la narrativa, pero esto fue sólo la salva inicial en la guerra de Diana. Para reclamar su voz, su historia y su futuro en sus propios términos, sin importar el impacto en la corona. ¿Podría ser que su muerte esté relacionada de alguna manera con esto? Una nueva vida y un trágico final. Con su divorcio de Charles finalizado en 1996, Diana por fin era libre de vivir la vida a su manera, lejos de los estrictos protocolos de la familia real. Se deleitaba con su nueva independencia y su popularidad se disparó a niveles estratosféricos como celebridad internacional y humanitaria. Ahora, la princesa del pueblo puede dedicarse a tiempo completo a su labor benéfica y de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el intenso foco mediático sobre ella nunca disminuyó, sólo se intensifica cuando en 1997 se empezó a relacionar sentimentalmente a Diana con el rico cineasta y heredero egipcio Dodi Al-Fayed. Su floreciente romance veraniego se desarrolló bajo la dura mirada de los objetivos de las cámaras de los paparazzi. Los fotógrafos persiguieron sin descanso a la nueva pareja con la esperanza de capturar imágenes salaces y primicias sobre el último interés amoroso de Diana. Era este ambiente tóxico de intrusión mediática que preparó el terreno para la muerte de la princesa Diana. El 30 de agosto 1997 Diana y Dodi salieron del Hotel Ritz de París intentando aventurarse al apartamento de Dodi pero con una horda de paparazzi en frenética persecución su conductor Henry Paul hizo maniobras evasivas para darles esquinazo. Deslizándose a velocidades extremadamente altas Paul perdió el control del Mercedes en el túnel de la Plaza del Alma estrellándose contra uno de los pilares con una fuerza inmensa. Tanto Dodi como Henry fueron declarados muertos en el lugar de los hechos pero Diana fue milagrosamente encontrada aún aferrándose a la vida a pesar de lesiones internas masivas y hemorragia severa. Mientras el mundo contenía la respiración y enviaba oleadas de oraciones por la supervivencia de Diana la princesa del pueblo sucumbió finalmente a sus heridas en la madrugada del 31 de agosto 1997 con sólo 36 años su extraordinaria vida y su brillante futuro se apagaron en las circunstancias más sórdidas no por los anticuados protocolos de la realeza o las viciosas fábricas de rumores sino por los paparazzi depredadores de los que nunca pudo escapar por mucho que corriera tras el terrible accidente el torrente de dolor público y angustia fue simplemente incomparable la mujer que humanizó a la realeza había sido robóticamente arrebatada del mundo demasiado pronto dejando tras de sí dos hijos devastados y un camino incierto para la propia monarquía británica la luz de la princesa del pueblo puede haberse extinguido espantosamente pero su impacto duradero apenas comenzaba su haz resonante el impacto que sólo aumentará cuando te diga que ahora cambiaremos nuestro punto de vista hablemos de la muerte de la princesa Diana como nunca te lo habían contado la narrativa oficial frente a las teorías inmediatamente después del trágico accidente de coche en París el mundo esperaba ansiosamente respuestas sobre lo que podría haber causado tan horrible y prematuro fallecimiento de la querida princesa de Gales las investigaciones oficiales y las pesquisas ofrecieron una historia corta y seca la muerte de Diana fue un terrible pero sencillo accidente causado por un comportamiento imprudente las autoridades francesas concluyeron que el conductor Henry Paul estaba bajo los efectos del alcohol y de medicamentos antipsicóticos esa noche y había acelerado excesivamente a más de 90 kilómetros por hora para escapar de los implacables paparazzi su incapacidad para circular correctamente por el túnel de Alma le hizo perder el control del Mercedes lo que provocó el catastrófico accidente que se cobró tres vidas las autoridades británicas se echaron encima declarando culpable a Paul por conducir ebrio y a velocidad excesiva mientras huía despavorido de los paparazzi sin embargo esta explicación oficial basada en la conducción bajo los efectos del alcohol no sirvió para aplacar la creciente ola de teorías de aquellos que simplemente se negaban a aceptar una causa tan banal para el fallecimiento de Diana para sus devotos seguidores tenía que haber fuerzas más nefastas en juego en la muerte de la princesa de su amado pueblo el principal de ellos era Muhammad al-Fayed el antiguo propietario de Harrods y padre de Dodi que pereció junto a Diana Muhammad al-Fayed cree fervientemente que fueron víctimas de un complot asesino orquestado por los servicios de seguridad británicos y el propio príncipe Felipe actuando antes de que la pareja pudiera anunciar su compromiso sin embargo el juez de instrucción británico Lord Justice Scott Baker dijo que no existían pruebas que apoyaran esta teoría de una conspiración de alto nivel y la petición de al-Fayed de una revisión judicial fue denegada al-Fayed alegó además que Diana estaba embarazada de su hijo en ese momento una afirmación aparentemente alimentada por un artículo de 2003 que cita a una fuente policial francesa no identificada sugiriendo un encubrimiento del embarazo pero esto fue directamente refutado por el amigo íntimo de Diana Rosa Moncton que dijo haber estado con la princesa poco antes y saber que no estaba embarazada durante décadas algunas de las teorías más sensacionalistas implicaban a las fuerzas especiales de élite británicas como el M-I-5 y el S-A-S se afirmó que utilizaron tácticas secretas como el parpadeo de luces cegadoras para desorientar a Henry Paul en el túnel tal vez incluso cooptando técnicas exploradas en su día para un atentado contra el líder serbio Milosevic sin embargo la fuente clave del M-I-5 se retractó de estas afirmaciones cuando testificó en 2008 y mientras Scotland Yard iniciaba una investigación después de que un ex soldado del S-A-S cuyo nombre en clave era Soldado N planteara acusaciones similares la investigación finalmente no encontró pruebas creíbles de ningún papel de las fuerzas especiales los misterios que rodeaban al propio Henry Paul se sumaron a las acusaciones de conspiración con sugerencias iniciales puede haber sido un informante francés a sueldo o activo del M-I-5 junto con el hecho de que tenía más de 1.500 dólares en efectivo la noche del accidente se arremolinaron acusaciones sobre sus lealtades contradictorias mientras Lord Stevens creía que probablemente era un informante de bajo nivel la verdad completa seguía siendo confusa otras teorías se centraban en cuestiones forenses con dudas sobre la veracidad de los análisis de sangre de Paul que demostró que triplicaba el límite legal de intoxicación etílica mientras que los funcionarios franceses se mantuvieron firmes en sus conclusiones los expertos citaron problemas menores relacionados con la cadena de custodia al considerar que algunas muestras de sangre podrían haber sido manipuladas o etiquetadas incorrectamente aunque nunca se sospechó de una mala conducta intencionada las dudas persistentes también surgieron de los informes afirmando que los cinturones de seguridad del mercedes pueden haber sido manipulados e inconsistencias sobre por qué ninguna de las cámaras de circuito cerrado en los túneles captaron la colisión los operarios del túnel afirmaron que al parecer sus cámaras funcionaron mal en ese momento posiblemente manipulado por otro operador alimentando más teorías de encubrimiento más allá de las afirmaciones de un complot de asesinato orquestado otros teóricos dudaban de que fuera sólo un accidente planteando que varios factores externos causaron o contribuyeron al accidente mortal los paparazzi que siempre acosaban a diana eran mirados con recelo aunque las investigaciones no encontraron ninguna implicación directa de comportamiento delictivo más allá de la persecución agresiva lo más alaz los testigos informaron de un fiat uno blanco que se alejaba a toda velocidad del túnel lo que dio lugar a especulaciones sobre su conductor y sobre si chocó contra el vehículo de diana o estuvo implicado de alguna otra forma pero la verdadera identidad y función del uno seguían siendo desconocidas nunca te contaron estas cosas sobre la muerte de la princesa diana igual que nunca quisieron decirle nada sobre la posible implicación de su marido en la muerte de otro hombre esto ocurrió en 1988 mientras esquiaba con diana y otros miembros de la realeza en clúster suiza en la montaña gochnigrat conocida por sus peligrosas pendientes una avalancha inesperada rugió hacia abajo amenazando a la fiesta real charles y la mayor parte del grupo lograron escapar de la peor parte de la avalancha sin embargo mayor Hugh Lindsay amigo íntimo de charles y patricia palmer tomkinson esposa de otro amigo quedaron atrapados en el mortal tobogán patricia sufrió heridas graves pero sobrevivió mientras que el mayor Hugh perdió trágicamente la vida las noticias revelaron un frenético esfuerzo de rescate con charles supuestamente ayudando a desenterrar a sus compañeros enterrados las investigaciones concluyeron más tarde que aunque charles no era personalmente responsable el grupo que esquiaba fuera de las pistas señalizadas tenía una responsabilidad colectiva en el desencadenamiento de la avalancha podría ser que charles llevara al grupo a la parte prohibida de la montaña a propósito sin duda las piezas del paso encajan y lo mismo puede decirse de las teorías sobre la muerte de diana qué opinas sobre el fiel día en que la princesa diana perdió la vida háganoslo saber en los comentarios no 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 Gracias.